Y no costa ser un santo Pa' colgar de los milagros El que ayuda es el que quiere Las pruebas las está dando Voy a cantarle estos versos A mi compadio Marcanzo El valor está ahí presente Desde la hora y en la mente Por las calles de Obregón Siempre lo verán pendiente Correteando la tortilla Para ayudar a su gente Queremos yo a tu familia Y por ellos a la vida Ya han intentado matarlo Esto jamás se le olvida No será cuando lo quieran Será cuando Dios decida Y Puro Obregón Sonora Y Fierro de Esperanza viejo ¡Vamos! ¡Qué mucho daño es este! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!